El dictamen aprobado de la reforma a la ley de movilidad y que regresa las facultades de fijar las tarifas del transporte al Congreso. En alguna ocasión se trasladaron al Ejecutivo, cuando debe ser la representación popular la que vele y vigile en todo momento esta atribución que es las tarifas del transporte, que desde hace muchos años se fijan y se establecen sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo, sin tomar en cuenta el ampliar el transporte público, el mejorar la calidad, la seguridad y hoy por hoy el Congreso recupera esta facultad. Y los aquí presentes hacemos votos para que precisamente esta reforma ya aprobada la considere el titular del Ejecutivo y aproveche esa gran oportunidad de que sean los 42 legisladores los que tengan que fijar las tarifas para que se quite ya un pendiente de los muchos que tienen su agenda y que sea entonces la representación popular la que se meta al trabajo, que con mucho gusto lo haremos, en el trabajo de pensar por la comunidad, de pensar por el pueblo y dar unas tarifas que vayan acorde al servicio y acorde al bolsillo y a la economía familiar.